El cero es el punto de partida. Visualiza. Elige. Organiza. Inspírate. Es tiempo de marcar tu día cero en la prepa Odem. Recorre las instalaciones. Conoce a tus maestros. Vive el ambiente estudiantil. Y asegura tu lugar en la prepa Odem. Conoce todos los detalles y regístrate en la siguiente liga. Prepa Odem. Inspirando tu mejor versión.